¿Qué pasa? ¿Qué? Pasa que hoy es un día muy especial No solamente para mi canal, sino para el mundo entero Así que ya vete despertando Hoy tenemos muchísimo de qué platicar Así que vete relajando de una vez Y si aún no despiertas bien Pues vete sirviendo un café Gracias Porque esto se va a poner mucho más bueno de lo que crees Y si esta es tu primera vez Suscríbete, deja tu like, tu comentario y compártelo Porque en este canal cada 3.000 suscriptores Alguien siempre vuelve a ganar una tarjeta de Netflix Y cada 30.000 esa tarjeta es anual Buenas tardes profesor Buenas tardes Como debes de saber Sergio ha estado huyendo por toda España Para el final de la temporada Y su intención es la misma que en un juego de ajedrez Llamar la atención con el rey Para que lo quieran eliminar Mientras que la reina se encarga de trabajar Estaba aquí pensando en mis cosas Y de pronto Si me ha ocurrido ¿Por qué hay dos planes para el final de la quinta temporada Que llevan por nombre Nairobi Y Berlín? Amigo mío Ven aquí Por un lado Me dije Bueno Es solo por tributo Pero por el otro lado Berlín Lo hubiera puesto desde hace mucho tiempo Además Cada nombre del plan Tiene que ver con su plan Silencio 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 Me viene Me viene Shhh ¿Qué dices? Nairobi Es una ciudad donde sus grandes héroes No eran enterrados Sus tumbas Son grandes obeliscos Y algunos de esos héroes Solo fingieron su muerte ¿Sí? Preparad las pruebas de vida Desde hace algunos meses ya Un obelisco se llegó a encontrar Y eso No puede ser una casualidad Y esos Son huecos Ahora ¿Qué es lo que pondrán adentro? Claro que Esta no deja de ser una situación incómoda Y vamos a tener que solucionarla Pero ¿Cómo? Porque tenemos que lidiar Con la incomodidad De aquellos Que creen que una serie de televisión Es la vida real Y los que Irónicamente creen Que nadie puede revivir En una historia de ficción Cuando todos ellos Creen en el día de hoy Te mandé a matarlo un viernes Y hoy es domingo Todos ellos creen que La banda Completa Morirá para el final Y quien sobreviva A la cárcel Sira Eso quiere decir Que la policía ganará En pocas palabras Ni siquiera le han prestado atención A la historia Pues Le va a sonar raro Pero Esta No es una historia de terror Todos los buenos No van a morir al final Devorados por el monstruo Pon atención Tampoco Está basada en un caso De la vida real Y si lo fuera Pues seguro Los atracadores Terminan escapando Como siempre En un lado de la balanza Denver Tienes lo malo Si todo esto Termina pasando Exactamente Como te lo está contando Tokio Bueno Ya sabes Quien tiene la culpa De todo ¿Tú como crees que soy? La puta hostia Pero no lo es Solo Piénsalo Pero piénsalo Muy bien Desde el comienzo Quien ha tenido la culpa De todo Pues yo creo que soy una veleta Que termina jodiendo a todo el mundo De una u otra manera Tuvo la culpa De la muerte de Oslo Moscú Berlín Y aunque en algunos casos Le quieran echar la culpa Palermo De Nairobi Si Tokio no se hubiera motinado Como lo hizo con Berlín Nada hubiera pasado ¿Por qué eres ese tipo de persona? ¿Qué tipo de persona? De esas personas Que a donde quiera que vayan Todo lo van a estropear Y todo lo harán Conscientemente Pero simplemente Les vale madre Te gusta saltar de piedra en piedra Los charcos Y a cada paso tuyo Se hunda una piedra Desde que la historia comenzó Tokio nos ha contado Cómo Gracias a ella Todos Han ido muriendo Desde el comienzo Hasta el final Estás dejando cadáveres Los arcenes Eso es lo que te gusta a ti Y yo te pregunto a ti ¿Eso Te suena correcto? La culpable De todas las muertes Directa O indirectamente Ha sido La misma Que ha contado la historia Desde el comienzo De hecho Desde antes Del comienzo ¿A quién se le ocurrió El atraco Al furgón blindado A ti o a tu novio? Así que si en verdad Crees que Todo lo que ha pasado Es exactamente Como Tokio Lo ha contado Me estás diciendo Que Sergio Es un pendejo Que no es un buen observador Y que no está Prestando atención Perdona Pero eso ni siquiera Tiene sentido Y ahora si Ha roto definitivamente Mi futuro Y En el otro lado De la balanza Tienes Que Sergio Es un hombre muy inteligente De hecho Es un genio Más bien Y un genio No se junta Con gente pendeja Y mucho menos La va a meter A la banda Y mucho menos La va a dejar Que se quede Sin nada más La caga Voy a hacerte Una confesión Denver Cuando la vi Ahí Tirada Muerta Esta historia Ya la he escuchado Antes Pero en otra parte Y entonces Me puse a buscar El refrán El saber El saber No ocupa lugar Pero en este caso También puede salvarles La vida Estás de acuerdo Que un escritor Escribe Sobre lo que lo inspiró Y al escritor De La Casa de Papel Lo inspiró En busca del tiempo perdido Por ejemplo De Marcel Proust Monumental Hermosa novela Basada en una chica Que se encuentra presa Que empieza a contar Una historia Completamente Diferente A la que realmente Está llegando a pasar Y en esta Todos los de Su banda Habían muerto Yo he leído su libro Pero luego resultó ser Que a los soldados Que la aprisionaron Les estaba mirando La cara de pendejos Porque les contaba Lo que querían escuchar Pero con huecos Donde se encontraba La realidad Alrededor De 5 minutos Son las palabras Que en el libro Se llegan a comentar Cuando se cuenta La verdad Los 5 minutos Perdidos Algo en mi se removió A veces me precipito Porque ese episodio Se llamó 5 minutos antes Y yo me pregunto ¿Qué pasó Durante Esos 5 minutos? Tú sabes Lo que pesa más Muchos dirán Esto no puede pasar Porque lo miré Con mis propios ojos Pero Palermo Con uno Aparentemente ve Mucho mejor Que los demás La vida Por supuesto Denver Y desde que La historia Comenzó Nos demostró Que la muerte Simplemente Se fingió Sí señor Así que por una vez Caballeros Debemos aceptar Que todo puede ser Una posibilidad Nairobi Berlín Y todos los demás Han llegado a morir Por culpa De Tokio No tuvo caso Salvar a Río Ni a nadie más Porque todos Terminaron muriendo Y si alguien Terminó sobreviviendo En la cárcel Se quedó Pero Imagino que en su mano Está el ser Más o menos optimista Entonces Puedes creer lo contrario Donde todo Puede llegar a pasar Porque el día de hoy Se te recuerda Que todo puede llegar a pasar Domingo de resurrección Así que disfruta De la vida Porque nada Pesa más que la vida Y si la historia Comenzó Con una muerte Fingida Seguramente Para el final Seré igual